El 2006 fue uno de los años más difíciles para la población de Buenaventura debido a los sufrimientos causados por la intensa confrontación militar que se vivía en el puerto. Uno de los hombres que más sintió esos flagelos es Luis Yasmán y Grueso, quien perdió a dos de sus seres queridos. Nosotros vivimos una situación muy tensa y dura en ese tiempo y en ese tiempo asesinan a una de mis hermanas. A mí me toca prácticamente ir al lugar donde dejaron el cuerpo, lo dejaron en una casa, en la marea que nosotros le decimos, amarrado en un palafito. Luego de esta difícil pérdida, Luis tiene que viajar años después al corregimiento de Córdoba para reclamar el cuerpo de un hermano que también fue asesinado. En el 2012 asesinan a otro de mis hermanos en el corregimiento de Córdoba. No tenemos nosotros claro qué grupo lo asesinó. Estas muertes surtieron un duro golpe anímico para Luis, por eso considera que es víctima del conflicto armado y que eso le exige luchar por conocer la verdad de lo que sucedió con sus seres queridos. De acuerdo de paz se acabe la guerra en Colombia y más aún para nosotros los dos afros que hemos sido víctimas, no solamente ahora sino históricamente hemos sido víctimas del sistema como tal. Luis Yasmán Igros es uno de los integrantes del espacio humanitario de Puente Nayero. Él y las demás personas que lo habitan esperan que se comience a implementar pronto el acuerdo sobre víctimas hecho con las FARC y se conozcan a los responsables materiales e intelectuales de tanto dolor causado en Buenaventura.